Corina Machado revela cuál ha sido la real función de Zapatero y esta vez lo dice con mayor contundencia en la operación que desterró a El Mundo González, que quitó del mapa a El Mundo González. Una quita del mapa, una eliminación del panorama venezolano muy importante porque desde que El Mundo se marchó, la retórica de Nicolás Maduro se ha hecho mucho más contundente y la cantidad de mentiras, tergiversación y delirios con el fin de vender un relato para convertir a El Mundo González en un terrorista que mandó a cometer toda una serie de actos en contra de los venezolanos, se está haciendo más contundente, más repetitivo y más seguro. Desde que El Mundo González no está en Venezuela, Nicolás Maduro ha podido avanzar en su agenda de consolidación del régimen y eso no es nada bueno, lo cual reafirma la hipótesis que muchos tenemos que el hecho de haber quitado El Mundo González le ha allanado el camino a Nicolás Maduro. Pero quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver qué es lo que ha dicho Corina Machado, qué es lo que le dijo Corina Machado al mismo El Mundo González cuando se enteró de Zapatero, que estaba detrás de todo esto y, ojo, vamos a tener una declaración de Iván Simonovic que nos dice cuál es la agenda, cuál es la hoja de ruta que se va a seguir para derrocar al régimen de Maduro. La verdad que me gusta mucho escuchar a Iván Simonovic, incluso más que Corina Machado, porque lo veo más pragmático, aunque los dos yo creo que pecan de un lenguaje demasiado emocional, demasiado motivacional y que se le echa en falta que bajen un poquito más al terreno y nos dejen clara la idea de cómo se va a derrocar a Nicolás Maduro. Pero creo que Iván Simonovic, una vez más, es quien suelta un elemento más informativo que vamos a analizar en su declaración. Acuérdate que estás en un canal de psicología, por tanto, desde mí de formación profesional de psicólogo, voy a tratar de leer cosas que no vas a encontrar en otros canales. Voy a tratar de buscar la motivación, qué es lo que le lleva a decir una cosa u otra y qué significado pueda tener. Así que lo que te encuentras aquí, no lo encuentras en otros canales. No te lo pierdas porque te va a interesar. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos un minutito y quince segundos de lo que dijo Corina Machado. Es tremendamente interesante. Escucha. Y desde luego que esos días están en contacto con el mundo. Me informó de su decisión pocas horas antes. Yo en principio le dije que era una operación del régimen. Cuando entendí todas las implicaciones y lo que le habían hecho, bueno, me escandalicé. Yo no podía creer que eso estuviera pasando con esas personas involucradas. Y bueno, y entendí rápidamente que lo mejor era que él pudiera estar a salvo. Yo, bueno, el propio señor Rodríguez Zapatero reconoció que él estuvo involucrado. Desde luego que yo lo sabía, lo hablamos el mundo y yo. Y es un hombre que no es verdad que salgo al mundo. Él vino a ser parte, o él lo operó como parte, de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos. Fíjate, ¿no? Él formó parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos. No es verdad que salvó a Edmundo. Pero fíjate lo que dice también Corina. Cuando Edmundo me contó esto justo antes de marcharse, la mantuvo prácticamente escondida, ¿no? Digamos, oculto todo este plan. Se lo soltó justo antes cuando ya sabía que se iba a marchar. Y Corina dice, entendí que lo mejor era que Edmundo se pusiera a salvo. Es decir, que Corina cuando habló con Edmundo y pudo hablar de cosas que Edmundo todavía no nos ha dicho, porque no le conviene decirla, la misma Corina entendió que Edmundo ya estaba dentro de la trampa. Ya estaba demasiado pillado. Ya estaba en una situación en la que no tenía otra opción. Y cuando se habla de eso, y cuando Corina habla de una maniobra, esa maniobra no es solamente amedrentarle una vez que está en la embajada española para que se vaya. Es haberle conducido, haberle marcado el camino para que él cayera dentro de la embajada de España. Y eso reafirma lo que decíamos desde el principio en Mundo. No te vayas a la embajada de España porque donde menos estás seguro. Pero también es cierto que él estaba en la embajada de Países Bajos y al parecer la embajada de Países Bajos está en la misma calle, al lado de la embajada de España. Y él realmente estaba atemorizado. Casi no quería siquiera, entiendo yo, cruzar la calle. Fíjate cómo posiblemente estaba siendo, o sabía, el régimen que estaba en la embajada de Holanda. Y además porque él lo dijo, ¿no? Esa persona le dijo que van a por ti a la embajada de Holanda. Pues sal de ahí, ¿no? Curioso, curioso todo esto. Y nos dice un poquito, en fin, conocer lo que se ha movido entre bastidores. Pero Corina Machado lo tiene claro. Zapatero está obrando para el régimen de Maduro. Esto es lo que dice Corina. Y ella tiene mucha más información que nosotros, ¿no? Pero quien también tiene mucha información es Iván Simonovic, que da un brillante discurso que vamos a analizar, lo vamos a escuchar aquí. Dos minutitos y medio, vamos a verlo. Nosotros estamos en una posición, no solamente de esquivar, sino también de aguantar. Y el régimen se va a cansar. Y allí es cuando lo vamos a derrotar. Vale. Con esto Simonovic está diciendo que no hay que esperarse cosas que vayan a suceder a corto plazo. Sino que estamos esperando el momento en el que el régimen se confíe, cometa un paso en falso. Y allí es cuando le vamos a dar. Dice, ¿no? Porque como en cualquier pelea, lo que estamos esperando es el momento adecuado para el knockout. Estamos esperando el momento adecuado para el knockout. Es decir, que Maduro está siendo mapeado. Que Maduro, en cuanto dé un paso en falso, algo le va a ocurrir. Curioso, interesante. Han habido tres eventos. Hay tres eventos importantes en este periodo que ha liderizado María Corina Machado, que ella lo ha llamado hasta el final. El primero de ellos, las elecciones primarias. Ahí, ganamos. En el segundo, más que evidente que ganamos. Está demostrado y el mundo reconoce al mundo como presidente. El tercero, cobrar. El más complicado. Y estamos en ese punto. Seguimos peleando y seguimos dando la batalla. Ellos no van a aguantar. Ellos van a retroceder. O sencillamente, se van a empezar a quebrar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Se lo voy a explicar. Número uno, no dejen que el régimen los quiebre. No se dejen manipular por el régimen. Ellos van a abocar todo el tiempo la forma de desmoralizarnos. Son expertos en eso. Pero usted, en este momento, no se puede desmoralizar. De hecho, hoy Maduro ha dado un discurso brutal. Un discurso en el que ha fabricado una nueva realidad. Donde ha pintado el mundo González como si fuera un Bin Laden, casi. Y además, añadiendo, diciendo que hay una guerra psicológica. Endosándole a los adversarios políticos todo lo que son sus estrategias. Es una estrategia típica de manipulación del psicópata, del sociópata, del perverso narcisista. Que como no puede mirar más allá de su ombligo. Y como todo se reduce a lo que es su parcela. Y lo que es él mismo. Lo único que conoce muy bien es a sí mismo. Y entonces, lo único que puede hacer cuando trata de entender a los demás. Es ver sus características reflejadas en los demás. Y que cuando entonces va a criticar a alguien, lo que va a hacer es, precisamente, endosarle y acusarle de todo lo que son sus malhechores. De todo lo que son sus características propias, negativas. De lo que son sus defectos. Y entiendo yo lo que quiere decir aquí Simonovic. No nos dejemos manipular y convencer de eso. Seguimos. Número dos. Existe un equipo visible internacional. Y hay un equipo no visible internacional. Con lo cual les aseguro que yo me he reunido. Y que trabaja día a día. Hora a hora. Por la libertad de nuestro país. Número tres. María Corina Machado desde Venezuela. María Corina Machado también sabemos. Porque tiene un equipo. Muchos de ellos han sido detenidos. Pero sigue funcionando. La estructura, la disciplina. Y el intercambio de información. Ella sigue liderizando todo este gran proyecto. Y el cuarto punto. El cuarto punto. Los héroes anónimos. Yo tengo información de todas y cada una de las estructuras militares y policiales del país. Fuerza Armada Bolivariana. Dijecín. Sevin. Seis EPC. Policías estadales. O estatales. Todos. Hay una red importante de individuos. Que muy posiblemente jamás se sepa quiénes son. Pero el régimen sabe que es así. Que tengo mucha información. Y esa información la vamos a utilizar para vencer. Finalmente les digo algo. Interesante porque aquí están diciendo que tienen infiltrados. Hay infiltrados. Yo creo que lo que quiere pretender aquí. Que lo que pretende Iván Simón Obis es sembrar la duda en Nicolás Maduro. En su gente. Es decir. Uy. ¿Y quién puede ser? ¿Alguien a mi lado está infiltrado? ¿Alguien me va a traicionar? Quieren generar esa sensación de inseguridad. Una persona no pierde cuando se cae. Una persona pierde. Cuando no se levanta. Nosotros estamos de pie. Seguiremos luchando. Y ganaremos esta pelea. Es hasta el final. Bueno. Así un gesto ¿no? Muy grandilocuente. Muy llamativo. Está bien. Porque le da congruencia a su mensaje. Es un mensaje que. Si no lo dijera con tanta contundencia. Y si no estuviera tan bien desglosado. Desglosado por puntos. Que son bastante concretos. Creo que se quedaría en un mensaje muy motivacional. Al discurso a los Rocky Balboa ¿no? No importa lo que golpee la vida. La vida te golpeará muy fuerte. Pero tú tienes que seguir. Seguir golpeando. Y seguir y seguir ¿no? Ese tipo de discursos épicos ¿no? Que yo creo que llega un momento que atosigan. Y tiene un efecto contrario ¿no? Entonces es necesario darle a la gente contenido. Razones basadas en evidencias para creer ¿no? Y qué razón basada en evidencia me llevo yo. Del discurso de Iván Simonovi. Que por ejemplo no he conseguido llevarme todavía. De los discursos de Corina Machado. Que a nivel emocional me ha transmitido mucho. Pero a nivel de estrategia, de contenido, de bases, de evidencias. Me ha dado poco ¿no? Y es el hecho de que están al acecho. Están esperando un paso falso. No sabemos cuál va a ser. No lo pueden decir. Evidentemente ¿no? Pero eso me hace confiar de que hay toda una estructura. Que ve, observa, escucha. Y que en el momento en el que sea posible va a actuar. Y que actuar va a ser algo contundente con la fuerza. No va a ser la diplomacia, la burocracia. Esos discursos que le gustan tanto a los políticos europeos ¿no? Que al final son papel mojado y no sirven para nada ¿no? En fin, me da la sensación de que hay una estructura detrás. Y que esa estructura está funcionando y me lo creo. Pero me gustaría saber si tú te lo crees. O simplemente percibes un interés en motivarte. En darte una motivación vacía. Que no tiene fundamento más allá de tratar de levantarte emocionalmente. ¿Le ves fundamento a esto? Te espero en los comentarios. Me gustaría saber si también a ti te llega eso. Si a ti te basta solo con la motivación. O necesitas más datos. Y qué datos has obtenido de esto que ha dicho Iván Simón Obis ¿no? Y no hay que olvidar que en la represalia Diosdado Cabello. Pronunciando estas palabras. Tratando de amedrentar ¿no? Y razón por la cual Iván Simón Obis ha tenido que salir. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Viene una operación tuntún para los que dieron plata. Perdón. Eso me lo dijo un amigo mío que es ministro. Eso me lo contó el amigo mío que es ministro. Que viene una operación especial para ubicar a los que dieron colaboración. Le voy a decir, ese amigo mío ya tiene la data. Pero ustedes se dieron cuenta que Simón Obis ya, Simón Obis ya no es, él se salió. Ya Simón Obis no es, él se salió. Él se salió. Y el sprint tampoco. Es apoyo moral. Apoyo moral de un sinvergüenza como ese ¿vale? ¿Qué moral puede tener ese tipo? Para apoyar moralmente a nadie. Son estafadores. Ahí sale uno. Uno de los mercenarios diciendo, yo me salí de aquí porque estoy un poco estafadores. Fíjate lo que dice Jordado Cabello, ¿no? Dice, esos son unos estafadores. Y como son unos estafadores, entonces viene una operación tuntún para todos aquellos que le han dado dinero. Además de haber sido estafados, ¿no? Pues encima van a ser torturados por parte del régimen. Entonces, si han sido estafados, ¿por qué los torturáis? Fíjate en la maquinaria represiva que además no tiene, digamos, menor reparo en transmitirlo así, ¿no? En darlo a conocer a través de la televisión. Vamos a meter en la cárcel a todos aquellos que dieron dinero. Cosa que no pueden saberlo. Entiendo yo. No lo sé. No sé cómo pueden llegar a través de los bancos. Sí. Ver las transacciones. A dónde se han hecho. Puede ser. Pero entiendo yo que no hay gente de Venezuela que esté dando dinero a esta causa. Que la gente que está dando dinero es gente que está fuera de Venezuela. Entonces, ¿qué va a hacer Jordado Cabello? Que venga Jordado Cabello aquí a pillarme. Él mismo. Bueno, yo no le hago dinero, pero que vaya. A lo mejor, esto es lo que está esperando Erick Prince. Que cualquiera de estos salga del país a buscar a alguien. Y ahí es cuando vaya a suceder algo, ¿no? Qué raro. Del si no pasa más por Barajas, ¿no? No viaja fuera de Venezuela. Ahora, ¿quién estaba detrás de toda esa operación? María Corina Machado. María Corina Machado. Eso lo dice Simonovi. No lo digo yo. Lo dice Simonovi. En otro video que tengo más adelante, Simonovi se le va el yoyo un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué de repente dejaron eso? Primero que es un fracaso. Segundo que son unos estafadores y saben que lo están robando. El señor Josué John dejó el pelero. A mí me llegó por casualidad, perdón, al amigo mío le llegó por casualidad la lista de los que depositaron ahí. Porque tampoco es que depositaron. No, 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 no. No. Eso es, voy a depositar 30 dólares. Voy. Voy. Eso no fue que los depositó. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. De todas maneras, en este caso, para el amigo mío la intención es lo que vale. Claro. Claro. Con esto, básicamente, el diodado cabello lo que quiere es amedrentar a la población. Y, sobre todo, encontrar la razón para justificar una nueva operación tum-tum para meter en la cárcel a más disidente que tiene ubicados. Le da igual a Diosdado cabello si esa gente ha aportado dinero o no a la causa. Lo que él necesita es precisamente una causa para llevar a esa gente a la cárcel. Diosdado cabello ya tiene un listado de gente que tiene identificada. ¿Recuerda cuando marcaban las casas? Y lo que ahora necesita es el pretexto para ir a su casa, meterles en la cárcel, tomarles presos y llevarles al helicoide. Básicamente es eso. No es que va a meter en la cárcel a la gente que haya dado dinero. No. Sino que va a utilizar esa justificación para meter en la cárcel a la gente que ya tiene identificada y que se quiere quitar del medio. Cuidado. Eso es lo que realmente quiere hacer el régimen de Maduro. Quiere realizar una segunda operación tum-tum porque tiene más gente identificada como opositora, como que apoya a Corina Machado, a Edmundo González, y quiere deshacerse de ella. Lo único que no puede meterla en la cárcel de cualquier manera. Necesita, sobre todo para venderlo a la población, una razón con la cual poder decir, señores, fijaos, estos son traidores, quisieron vender Venezuela a los poderes, al capitalismo, yanqui, etcétera, etcétera, ¿no? Aportaron dinero para obrar en contra del pueblo de Venezuela tratando de asesinar o, en fin, perpetrar un acto terrorista en contra de nuestro presidente. Ese es el discurso. Él lo único que necesita es tener la razón, tener la base en evidencias sobre la que apoya la construcción, la fabricación de un discurso con el que después irá a perseguir a más personas que previamente ya la tenía, ¿eh? La tenía ahí establecida que quiere eliminarla, quitarla del mapa para que no vote en la próxima selección. Acuérdate que en breve se enfrenta el régimen de Maduro a unas municipales y a unas regionales. Y no quiere perder, quiere dar la sensación de una ganancia consistente para después dejar, con el efecto comparación, a esas presidenciales como una anécdota. Es decir, bueno, no eran regulares. Fijaos cómo ahora hemos ganado. ¿Por qué? Porque hicieron trampa en las otras. Eso es lo que quiere hacer. ¿Habías leído esas intenciones en Diosdado Cabello, en Nicolás Maduro, en el régimen? ¿Sabías o intuías que podían utilizar o fabricar este relato para justificar todos estos crímenes? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué sensación te despierta? ¿Qué es lo que harías con Nicolás Maduro si lo tuvieras atado delante de ti? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le den me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Un mago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!